Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a mis días de ritmo Está el cielo a sus pasajes Verdad Si se trata de un bojero Un son, un mambo, un compás Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a mis días de ritmo Está el cielo a sus pasajes Verdad Si se trata de un bojero Un son, un mambo, un compás Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Reina la alegría Reina la alegría En Haití o en Nueva York No mejor de hoy En cualquier parte del mundo No mejor de hoy Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor hazle el son Pa' saber Lo mejor de hoy En Haití o en Nueva York En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bojero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor lección va a saber Lo mejor de hoy Lo mejor de hoy Lo mejor de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!